Y en Castillo de Jaca, en Huesca, tras la crecida del río Aragón, las máquinas trabajan ahora en el cauce para alejar el agua de la urbanización desalojada. Las máquinas están elevando un muro de contención para evitar que el agua siga dañando los cimientos de las casas cercanas. Estos trabajos están ordenados y coordinados por la Confederación Hidrográfica y lo que están haciendo ahora es volver el río a su cauce original. Y para eso llevan trabajando prácticamente desde el miércoles, jueves de la semana pasada y no han dejado de hacerlo incluso en los días festivos. ¿Con un muro que han creado en mitad del cauce que vimos la última vez aquí? Sí, en principio están moviendo, haciendo movimiento de gravas para que el río vuelva, como he dicho, a su cauce original. Y yo creo que posteriormente valorarán las actuaciones ya definitivas, o están valorando, me consta ya en este momento, las actuaciones definitivas que tienen que hacer para proteger. Porque en estos términos hay gente que no se pone de acuerdo, que dice que su cauce habitual sí que es el que estamos viendo por donde está echando el río ahora. Su cauce original, claro, es que cuando el río crece pues... Efectivamente, y luego ser profeta a tiempo pasado lo somos cualquiera. Yo lo que sí me dijo el presidente de la Confederación, Javier de Pedro, es que dice no te preocupes porque el pueblo se va a quedar bien protegido. Confío en que será así porque además efectivamente ha respondido a todas las llamadas que se han hecho aquí y la actuación de la Confederación. La verdad es que por parte del ayuntamiento no tiene ninguna queja. Y volvemos a encontrarnos con Nuria, que ahora ya todos viviendo cada uno en su casa ha habido redistribución de vecinos. Algunos estáis aquí en Castillo, otros en Jaca, ¿cómo está? Sí, a ver, de todas las familias hay dos que nos hemos quedado en Castillo, en dos pisos que nos ha cedido el ayuntamiento. Luego hay otras dos familias que están en Jaca y luego hay varios vecinos que también se han quedado en Jaca. ¿Y en tu caso? ¿Qué tal? ¿Contenta? ¿Tienes ya lugar para tu familia? Sí, hombre, por lo menos la tranquilidad que te da poder saber que puedes volver a dormir en un sitio. A ver, no estás como en tu casa porque ningún sitio es tu casa, eso por supuesto, pero bueno, bien, bien. Entramos en casa de Víctor y nos lo encontramos con botas de agua y frontal aprovechando estos días para acabar de limpiar. Pues sí, la verdad es que tenemos que seguir viniendo, es nuestra casa, no la podemos dejar abandonada, tienen que ver que todavía estamos viniendo y sobre todo por prepararla para que los peritos hagan su trabajo y den los partes correspondientes. Es impactante, pero cada día me voy acostumbrando más. Hoy ya finalmente vendrá el perito para que evalúe y ya podré ir limpiando esto para que no vea semejante desastre. Ha entrado el agua con fuerza por aquí, que es la parte que está tapada por seguridad, y todo lo que había, cocina incluida, lo ha movido todo el agua. Se lo ha llevado, los muebles que están abajo de la cocina, los ha arrancado porque obviamente están atornillados a la pared, una nevera que había se la llevó también, y los que estaban en la bodega los ha ido empotrando, otros los ha ido sacando y está hecho un desastre. Pero los niños ya han podido ir al colegio hoy, es un día feliz por eso. Sí, sí, estoy feliz porque hemos normalizado esa situación, estamos en una vivienda muy bien, los niños han podido ir al colegio, yo he ido al trabajo y me han autorizado el ausentarme más tiempo, con lo cual tengo tiempo para poner al día estas cosas. En el cauce del río nos hemos encontrado trabajando a varios agentes de protección de la naturaleza. ¿Qué estáis haciendo? En este momento estamos rescatando con mis compañeros, haciendo pesca eléctrica, todos los peces que por las obras que están haciendo la Confederación Hidrográfica para salvar estas casas, en el cauce, estamos rescatando los peces y volviéndolos al cauce natural del río. Porque os han cortado, claro, la entrada de agua por aquí, ¿no? Y los dejáis un poco más abajo. Claro, al quedarse aislados, ahora baja un poquito de agua, pero si siguen las obras se van a quedar totalmente aislados, estos peces morirían, y entonces lo que vamos a hacer es devolverlos al cauce del río, al río principal. Esta es la parte del río que están intentando que deje de pasar por aquí, con ese muro, Víctor, y claro, en la parte de atrás de vuestras casas, esto eran jardines. Sí, esta es la zona de acceso a mi jardín. Aquí había una puerta de una verja metálica y por aquí accedía yo a mi jardín. Y todo lo que vemos, piedras, todo lo que hay aquí lo ha traído el río, no estaba, claro, debajo del jardín había tierra y ya está. Debajo del jardín, obviamente, tierra, y esto es lo que ha traído el río. Piedras como lavadoras, como neveras, y claro, han impactado tan fuertemente que han destruido las casas. Y el jardín daba justo al borde de este porche. Por aquí iba el jardín, a la misma altura, al mismo nivel.